Afortunado en el juego, desafortunado en las notificaciones Te llega un mensaje de tu placa, hemos terminado Mientras quieres hacerme de notificaciones Yo estoy en el fego y tu te vas dentro de la pesca Es que se rebe, nega tan solo es cuestión que lleve Esos rapperitos si que duelen En el fego yo te empatiendo el culo Y mientras las notificaciones maniga te quedas nulo Y por eso hasta ahora matando en cada estai Tu rap no me la basa, por eso no se avasa al freestyle Por eso hasta ahora continúo Pa' que veas que estive el vino como tu verdugo en style A usted quiero raperte unas maneras especiales Mientras maniga ronco todas las instrumentales Mientras pesecito a pero que si caigan Los tiburones vienen a darse más carga Esos raperos no rescarlan, se despierden Tienen que saber que ya no existen los verdes Hasta ahora nega tan solo es cuestión Que mi cirica de nuevo exprime el jugo Lo que tiene Tomas rap para calentarme Tan solo es cuestión que es culpa dentro del under Nega la vida es de hecho para hombre Corre porque para mi eres un cobarde Cobarde pero la temática donde estuvo Para que quieras que yo te mato en un tubo Este es un juego Como lujón pata pero este lo mato pegando pata de lugo Pa' que pueda hacerlo mi hermano Yo ya te voy a matar Este rapero no puede rapear Habla de juego y notificación Porque tu vida se fue cuando te dejó tu camping Este rapero para mi nunca lo hace Quiere hacerlo que el estilo en el fase Porque para mi lo despeino Oye clas o clare están destruyendo el reino Este raperito para mi nunca lo trae No quieren hacerlo para mi que ya se estampa Este rapero solo se va para la trampa Oye y hay nueva leche para tu granja Notificaciones y fuego yo te doy Este estilo para mi que ya se gana Las notificaciones como el juego del boxeo Porque solamente están salvados por la campana Este rapero solo me da ni nada Yo voy a ganarte y clavarle todo Notificaciones que en el juego como estoy jugando al diario ¡Bien! 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 Viene la vuelta 4x4 Con situación Te encuentras jugumando y viene tu mamá ¡No! ¿Qué haces? Gente, son convocados para un concurso Para un concurso escolar Ustedes ya pueden Son convocados para que representen a su colegio Se representan a su colegio Su talento es para el pro Son representan a su colegio Son 4x4 Es el trap Se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 1 Este no va a vencer Nunca me va a ganar Mira que tu cuerpo ya lo voy a culminar Este raperito no me mira Solo ando de cual de mira Pero siento como migra y tu nunca vas a mirar Para mi colegio que ahora me van a llamar Para un torneo de rap interescolar En cambio este raperos lo veo ganado en primer lugar En Loreto, Miss Trance Los profesores me querían educar Yo era lo que le daba a mi escuela En el colegio yo no soy un necio Es más a mi valor no le puse preso Empiezo para rapear y cagarte Tienes que saber que donde me vaya siempre va a haber arte Estoy en el colegio Y eso es que soy tu profesor de arte Eres mi profesor de arte Pero lo siento creo Cuando yo voy al colegio eso parece un museo Por lo que veo Este raperito le robaban el amor En el recreo Si no quieres ganarme te dejo cual reo Lo siento este raperito va para el museo Estás en un concurso de deletreo Y te ha tocado ácido de cauxilicuro Puro Cleo Así que nego en esto no lo veo Me robaban el almuerzo por lo que veo Por eso my nigga por estar pensando en rapear Tenía la barriga vacía Pero no mi rapeo Por eso es que te cago tu eres fan y peo Así que nega tus mentiras no las creo Y si no las sabes tienes que saber Hoy día vengo a darte las buenas clases Vienes a darme las buenas clases Que falte Yo buenas metricas Tu buenas tardes Este rapero para mi ya llega tarde Estoy en el garden Y con Jay's Harden Para que vengas a hacerlo Este rapero arde No lo vienes a hacerlo conmigo Si este rapero es un cobarde Que es lo que yo estaba en un concurso de arte Y gracias a mi la gente se fue mas tarde Así que perro dale Rojuelas instrumentales Te haces el caballero Y te ahogas entre mis mares Y tienes que saber manica Que en esto te gano Aprendes a hablar Y te enseño las vocales Lagón perdido Soy tu caos Y tienes que saber Mi traje por el carro Te digo chau La verdad se me trata de rapear Yo no soy my weather Pero tengo los puños de tacho Y te digo no caos No caos Veo este raperito Pa mi que no va a caudalado Tiene que ganarme Pero este ya va pa'l lado Si este raperito Pa mi no viene a ser tan pegado Este ya tiene el cático La base como tierra está hermano Pero parece muy distáctico De hecho en tu concurso de oscuro Eres como aquí Porque lo está salvando el árbitro Me quieras frenar Yo no pienso en ganar Te paso con las ganas de rapear Merra Tan solo es cuestión Para darte buenas monedas Mientras que en esta mierda Es estratega Estimente golpea con varios ritmos Mejor que me quieras ganar Pero tu siempre habías lo mismo Mientras que yo estoy perdido Entre mi mundo Fumando la W Tú estás perdido Entre tu egoísmo ¡Tiempo! ¡Invítenos a ganarme! ¡Invítenos a ganarme! ¡Gente! ¡Ayúdenme! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Se la lleva abajo! ¡No, hermano! ¡Hulche lleva el campeonato hoy día! ¡No, hermano! ¡Para, fuera la grabación! ¡No! ¡No! ¡Hulche lleva la grabación! ¡Hulche lleva la grabación! ¡No, hermano! ¡No le hace falta uno acá! ¡No, hermano! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Siguiente batalla! ¡Siguiente batalla!